El equipo infantil es uno de los ocho que forman la Escuela Municipal de Baloncesto. En total hay unos 110 niños practicando este deporte en la cantera. La prueba más evidente del tirón que tiene el deporte de la canasta en Alaurín el Grande. Son más de 10 los niños apuntados en este conjunto. La mayoría lleva años jugando al baloncesto, aunque en cada temporada hay refuerzos, chicos que entran nuevos en el equipo. La gran mayoría ya viene con bastante trayectoria en el baloncesto, ya que desde muy pequeño, en categoría baby la gran mayoría, contábamos con ellos. Y la verdad que es un placer seguir con ellos porque se le ve que les gusta este deporte. El equipo infantil de la Escuela de Baloncesto lleva solo algunas semanas trabajando. Están en el ecuador de su pretemporada. Por ello, en los entrenamientos hay muchos ejercicios para mejorar la condición física de los chavales. Tener un poco de preparación física, que la verdad que llevan ya dándome la data de cuándo vamos a terminar, cuándo vamos a terminar. Pero hay que buscar ese punto en el cual nos podamos defender durante un partido, que un partido de baloncesto parece que dura poco, pero no. Puede ser en un periodo de tiempo corto, es bastante lo que se necesita. Es bueno que por lo menos tengamos un periodo de tiempo en el cual podamos adaptar a aquellos chavales que vienen de cero y poder enseñarles un poco los básicos para poder defender. Después de las vacaciones de verano, los chicos están contentos con su regreso a los entrenamientos. Y es que para ellos, estas clases son algo más que un ejercicio. No solo aprenden, sino que también se divierten y hacen amigos. Tengo 13 años y llevo jugando 9 años y yo me apunté para hacer algo por la tarde, que sea divertido y que sea ejercicio. Es un deporte de equipo y se pasa bien con los compañeros. Tengo 12 años y llevo como unos 7 años jugando al baloncesto, porque mi hermano Mediano se apuntó un día y me encantó cómo jugaba y ahí empecé a entrenar yo. Y me encanta este deporte porque es muy bueno, hace falta técnica, jugar con el equipo y etc. Los jugadores son de los años 2003 y 2004, es decir, tienen 12 y 13 años. Y tienen muchas ganas de empezar la temporada para repetir los éxitos de otros años. El año pasado quedamos primero de Liga Plata y a ver si se puede ganar otra vez a año. Todavía no sabemos porque primero habrá una fase de grupo en la que nos dividiremos entre oro, plata y bronce y ya pues a ver dónde nos encuadramos. A pesar de la buena trayectoria del equipo otros años, valores como que lo importante es participar, la unidad y el respeto a los compañeros son la base de la formación de estos jóvenes que puede que algún día jueguen en el equipo senior de la localidad. Jugar con el equipo, que es muy bueno para conocer a personas y jugar con los demás y pasarlo bien. Es muy buen deporte, de los mejores que hay en todo el mundo. Algunos se han incorporado hace años, pero otros llevan el mismo tiempo que yo. Pruebe que es divertido y que se va a pasar bien. Nosotros en la escuela uno de los valores más importantes es eso, el compañerismo, el trabajo en equipo. Y ya les digo que desde un primer momento nosotros lo que tratamos es de enseñarles un deporte, que disfruten del deporte. Que animo también a todos los chavales que todavía estamos a tiempo de poder y venir a probar un deporte como es el baloncesto que seguramente les guste. Ellos saben que lo realmente importante es que cada día se los sigan pasando bien jugando y disfrutando de divertidos momentos con sus compañeros. ¡Suscríbete al canal!